Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada Llega de bebo y una maldita, cantos de gozas a esta serenada